Hoy es domingo de fiesta en el Estadio Libertad Llega el ataque masivo y con los muchachos vamos a celebrar Vamos, vamos superdeport, vamos superdeport, vamos a ganar Esta hinchada esta loca y cada dia te quiere mas Nací en pasto, soy pastuso, aquí yo me quedaré Sin hablarles mal de nadie, las verdades cantaré La roja azul amarilla, este orgullo brilla sin nada Estrellita les dedico a aquellos que no creyeron Que la garra esta en mi pueblo, la son libre y poderosa Corazones, mercaderas, explotan de libertad Horacint, Horacint, Horacint se les armó La berraca porque el pasto es campeón Horacint en la libertadores, atenderemos a todos esos marchitos Pastolito en las buenas y malas, pa' que no sepan las cien y marcha Pastolito en las buenas y malas, pa' que no sepan las cien y marcha Pa' que no sepan las cien y marcha Para todos aquellos que han estado y no han estado Para aquellos que han sabido ganar y perder En esta tierra que vibra y canta Hinchada de identidad y de fuerza Bambara Banda celebra este canto Para que junto al Galera Surcunina Siempre estemos a punto de estallar ¡Qué vivo para estos carajos! Hoy es domingo de fiesta en el Estadio Libertad Llega el ataque masivo Y con los muchachos vamos a celebrar ¡Vamos, vamos! ¡Súper Deport! ¡Vamos, súper Deport! ¡Vamos a ganar! Esta hinchada está loca Y cada día te quiere más Y cada día te quiere más Y cada día te quiere más ¡Guardia Brava! Independientes ¡Viva Pasto Carajo! La Guaneña Culligans ¡Chambu de mi vida! ¡Pedro Bombo! Gracias por ver el video.